No lo dejo Baje a uno Puche ven conmigo Los tres morros me los ching Se la pegué, se la pegué, se la pegué Mocos wey, mocos Baje a uno Baje a otro Baje a uno Ya, los cuatro, ya los mate También tiene roja, eh Lo bajaste Eh, entonces otro pinche team Aún no lo he herido wey, pero tiene pinche de vestido wey Me bajaron wey Va a venir por mí, va a venir por mí, va a venir por mí Tú, tú, tú solo wey, yo me... No te pierdo Ach, todo esto vivo el otro Yo sé estoy tratando no me apucado no estoy haciendo la pelea